Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Miren, nuestra propuesta es la adición a la fracción 9 bis del artículo 3, a la fracción 9 bis del artículo 6 de la Ley de Apicultura del Estado de México y sobre todo para crear los espacios polinizadores, es decir, espacio polinizador a los contenedores, jardines, terrenos o áreas que cuenten con flora melífera nativa que favorezcan la actividad apícola y a los polinizadores. De igual forma, se pretende que hay que impulsar la creación, instalación, atención o transformación de áreas verdes del Estado de México y sus municipios, así como de los entes privados interesados en espacios polinizadores. Y miren, ¿por qué presentamos esta propuesta? Estas adiciones, sobre todo porque en nuestro país hay un déficit ya de las abejas, abejorros, justamente que son los principales insectos, los principales animales que polinizan y que en función de ellos se da la creación de un sinfín de frutos, verduras, etcétera, que consumimos de manera cotidiana en nuestro país. Y miren, sí queremos comentar que en México del 2012 al 2017 se ha registrado una caída de 12.9% en la producción nacional de miel, al pasar de 58.602 toneladas a 51.065 toneladas. Otro elemento más es que hay estados que han disminuido ya su producción como Yucatán, Campeche, Puebla, Guerrero y Jalisco, que son los estados que más han dejado de producir durante seis años, pues su reducción ha sido del 58 al 51%. Y otro elemento, el Instituto de Ecología de la UNAM en un estudio denominó cuáles fueron las graves consecuencias que acarrea la crisis de abejas y abejorros y explica que aunque la extinción de cualquier especie tiene un impacto en todo el mundo, pero este es de los que tienen mayor impacto, puesto que si dejara de haber polinización, por supuesto que únicamente tendríamos como humanidad una subsistencia de cuatro años posteriores a que si dejara de haber polinización. Y en este sentido, compañeras y compañeros diputados, se busca pues que tenemos que aprovechar los contenedores, los jardines, terrenos, áreas verdes existentes que puedan contar con flora melífera nativas que favorezcan la actividad apícola y a los polinizadores, sin que estos sean confundidos con otros espacios definidos en la Ley de Apicultura del Estado de México. Por eso, nuestra propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Apicultura del Estado de México para que se adicionen y se puedan crear estos espacios polinizadores. Y miren, ya ha habido preocupación por parte de la Comisión del Campo de esta legislatura, puesto que hace algunos meses en esta comisión se aprobó y la propia legislatura aprobó una iniciativa en la que se reforma el Código de Biodiversidad del Estado de México y la Ley de Apicultura del Estado de México. Y justamente esta Ley de Apicultura y el Código de Biodiversidad es para que todos los pesticidas, todo este tipo de insumos que se dan para el campo, justamente creen, tengan el menor daño posible a esos entes polinizadores. Hoy lo que queremos es, ya se aprobó esta parte en la legislatura, que estos insumos tengan que tener menos elementos químicos que favorezcan más la polinización, por cierto. Y hoy lo que proponemos es la creación de los espacios, de los jardines, de los contenedores que favorezcan esta flora y que favorezcan justamente los espacios polinizadores. Y me refiero también que hace como un mes, si mal no recuerdo, también se dio un punto de acuerdo por parte de mi compañera María Luisa Mendoza, justamente para la creación y la expansión de estos espacios polinizadores. ¿Qué refleja esto? Al final de cuentas de aquella, de la comisión, de las fracciones como el verde o de mi propia compañera Beatriz que hizo esa propuesta de manera muy puntual, pues que hay una preocupación por la naturaleza y que hay una preocupación de parte de todos nosotros que tenemos que crear nuevos espacios para que no nos estemos acabando este planeta y para que no nos estemos acabando aquellos seres vivos que nos están ayudando. Y ya nada más para terminar, cuando nosotros consumimos un frasco de miel, un frasco, no sabemos ni tenemos la menor idea del gran trabajo de miles y miles de flores que tienen que tener, que tienen que visitar justamente las abejas. del gran trabajo que hay ahí para recolectar la miel, del gran trabajo que hacen los apicultores para recolectar y procesar esa miel y pueda llegar a la cena de mi comedor o de mi cocina a untarlo con el pan. ¿Sí o no es cierto? Entonces, imagínense ustedes, o sea, imagínense ustedes cuando van y tocan su, abren su alacena, abren su frasco de miel, lo untan, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Uno, no sabemos toda la población de abejas, abejorros que está disminuyendo. Y entonces, esta legislatura ha mostrado una preocupación por parte de distintas fracciones parlamentarias. Entonces, hoy acudimos, apelamos justamente a estas reformas, a la Ley de Apicultura del Estado de México en sus distintos artículos, donde de manera concreta y puntual se puedan crear contenedores, jardines, terrenos, áreas que cuenten con flora melífera, es decir, propia, nativas que favorezcan la actividad apícola y a los polinizadores. Esa en concreto es nuestra propuesta a esta ley. De parte de la bancada naranja de mi coordinador Martín Cepeda y su servidora, lo hacemos llegar y pido que se incluya en el diario de debates de esta legislatura. Es cuanto, señor presidente.